Ok, ella como eh, ninguna de esas, no me parece que ninguna de esas, ok, creo que unos peluches de aquí, por acá, vamos a sacar estos peluches, este es el favorito color de la niña y vamos a ponerle esta camisa, compremosla, creo que lo ve, cabe a mí, ven, ven, acabe el peluche y agarra otras cosas a las niña, oye señora, que vuelven los globitos, se los regalamos por dos compras, prácticamente aquí, aquí sí, o allá sí, tengo, tengo, vamos a ver, ok, aquí, ok, esto mejor para la niña, compremos esto y esto, ok, ya vemos, vamos a ver, que hay en el otro, no, esto y esta camisita, compremosla, ven, vamos para acá, menas, señora nos puede decir cuánto sería esto, esposo mío, ya voy, ya voy, espéreme que si bien no hay conozco, ya voy, bueno, entonces, cuánto sería acá, ya está jugando en la piscina de pelotas, ay, como normal, ahorita le vamos a darle toda la sorpresita, porque la niña es súper tierna con nosotros, y además, lo está todo bien en el colegio, tres, cinco, el globo no lo dijeron, no, no, eso no se puede regalar, señor, perdón, pero no se regala, ok, listo, 27 mil pesos, ok, mena hija, hijita, no, esto no será hija, vamos, vamos para, primer piso, a ver si está por ahí,